¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo va? Bueno, estas son las pastillas que tenían en chocolate. Con la inscripción Lego. Mundialmente conocidas, ¿sí? Hay pastillas de éxtasis, son pastillas de diseño. Muchas vienen con distintas formas y colores. Algunas con signos de superhéroes. Hemos conocido el caso de Superman y demás. Pero acá en Bahía Blanca había varias pastillas. Pero principalmente estas. La forma de los ladrillitos con los que juegan los nenes, ¿sí? Incluso con esta inscripción Lego. Estas eran las pastillas que tenían quienes vendían drogas en chocolate. Y a partir de aquí puede haber algún tipo de conexión. Porque por ahora hablábamos que de los cinco aprendidos la justicia venía siguiendo a dos. De los cuales ya sabían que tenían una conexión directa uno con el otro. Y faltaba resolver cuál era la conexión con los otros tres. Si vendían en conjunto, si lo hacían aparte. Bueno, en las últimas horas se conoció que pese al pedido de los abogados defensores, antes de ayer declararon cuatro de los cinco detenidos. Todos dijeron que no estaban vendiendo, que las drogas que tenían eran para consumo personal. Y que no se conocían. Y que no se conocían. Y que tampoco podían identificar a quienes vendían. Sin embargo, el juez de la causa, el doctor Guillermo Mercury, ratificó la detención de los cinco. Es decir, de aprehensión a detención van a continuar detenidos, seguramente en el penal 4 de Villa Floresta. Por ahora están allí en Rondó, en la Policía Federal. Por ahora están allí esperando ya ser alojados en una unidad penitenciaria. Porque a partir de ayer quedaron en calidad de detenidos. Hasta ayer estaban como aprendidos. Porque para el juez no quedan dudas de que las pruebas que consiguió el fiscal son contundentes. Y que estas cinco personas estaban vendiendo drogas. A esas personas que en su poder se les encontró sustancias, antes que eso, fueron observados por los agentes reveladores. Que son estas personas que por esa calidad se encuentran avesados, son testigos calificados. Y tienen conocimiento de cómo se realizan estos pasos humanos. Habían sido vistos antes comercializando. Es decir, lo que se les está imputando es la comercialización. La tenencia es, además, que puede ser para comercializar. La que también la encontraron. Entonces, hay que distinguir esa cuestión. Simplemente tener a el acto previo, que es lo que fueron vistos y que se les está imputando. Que antes de que efectivamente se realizara el secuestro de esas pastillas en su poder, habían comercializado. Este es el hecho. Claramente, no tiene dudas de que estas personas estaban comercializando estas pastillas. No, y hay una prueba contundente. Porque acá la prueba no es que los cinco detenidos tenían pastillas en su poder. Porque allí sí pueden decir que eran para consumo personal. No, sino que estos agentes de policía infiltrados, haciéndose pasar por clientes, confirmaron que se dedicaban a vender. Y es por eso que esa es la prueba contundente con la que cuentan ahora los investigadores. Y además, Marcos, el otro día lo decíamos, encontraron en uno de los vehículos mucho dinero, en dólares. Bueno, eso todavía no se puede saber de dónde salieron. Vamos a conocer algunos detalles de esta investigación y por qué la resolución del juez de declarar su detención. De los cinco acusados van a seguir detenidos. Para el juez hay una sospecha razonable de venta de droga, principalmente por el testimonio de estos policías. Estos agentes encubiertos que se hicieron pasar por clientes y confirmaron que esas cinco personas a quienes señalaron, y es por eso que fueron detenidas, estaban vendiendo drogas. Porque incluso estos agentes compraron. Les compraron a algunos de ellos y vieron cómo era la maniobra. Recordamos, hay uno que entrega la droga, se hace todo un pasamanos hasta llegar al otro que la tiene, y así van y vienen para tratar de que no los detecten. Ahora, al hacerse pasar por clientes es mucho más fácil detectar, y eso fue lo que hicieron los delincuentes. ¿Por qué? Es que estos cinco acusados van a seguir detenidos. Es la gran pregunta. Lo planteaba bien el juez de la causa. Para él no quedan dudas de que estaban vendiendo drogas, y a diferencia de lo que plantearon los defendidos, porque todos dijeron, ninguno estábamos vendiendo, teníamos drogas, pero eran para consumo personal. El siguiente dato tiene que ver con esto, ¿sí? En la declaración de cada uno de los cuatro de los cinco. Hay uno que no declaró. Es Márquez, que era a quien estaban siguiendo anteriormente, ¿sí? Decíamos una investigación que venía de tres meses, a él lo venían siguiendo porque ya sabían que vendía drogas en otras fiestas, y lograron su detención. Los cuatro que declararon dijeron, la droga era para consumo personal. Eso fue lo primero que plantearon. Las pastillas que teníamos eran nuestras, pero las íbamos a consumir. Había una venta descontrolada, había mucha gente vendiendo en el boliche. Sí, incluso uno de ellos dijo que había comprado en el baño, para su grupo de amigos, para él y para su grupo de amigos. Tenía nueve pastillas encima, tenía que justificar porque tenía nueve pastillas, ¿no? Pero cuando le dijeron, bueno, ¿y quiénes les vendían la droga? Ah, no sé. Era uno que estaba por ahí, uno que tenía barbita, uno que era peladito, pero no sé quién es, no sé quién es. Los cuatro dijeron exactamente lo mismo. En realidad lo que vendían eran ellos, al menos, para el fiscal y para el juez. Así también lo planteaba el fiscal de la causa, el doctor Mauricio del Cero. Ninguno negó que esto haya ocurrido, que ellos eran los que tenían esa droga en su poder. Pero, como dije, todos intentaban apuntar a una tenencia para consumo estrictamente personal. Todos negaron haber vendido esa noche. Sí, sin embargo, un dato de interés en la que prácticamente todos coinciden, es que ese evento era descontrolado. Tenían la oportunidad de ver muchos vendedores. Ellos se salen del rol de vendedores, pero a su vez mencionan que, si bien no los conocían por nombre y apellido, todas o muchas personas se estaban vendiendo. Eso es lo que plantearon. Eso es lo que plantearon en la forma de la declaración. Uno no declaró, puede ser llamado a declarar, o él mismo puede pedir declarar cuando quiera. ¿Y en qué situación quedaron los que sí declararon, los otros cuatro? Bueno, en realidad vamos a repasar primero al que no declaró, que es Márquez, este joven de 21 años. Hay que recalcar la edad, porque todos entre 20 y 25 años, todos muy jóvenes. Es el que se negó a declarar, pero es a quien venían siguiendo, de hacía tres meses ya de otras fiestas con estos agentes reveladores que ya en otras oportunidades también le habían comprado droga y es por eso que se hacía ya este allanamiento en chocolate, sabiendo que él iba a estar seguro, porque al que seguían era él. A él le encontraron una pastilla de éxtasis, por esta cuestión del pasamanos. Él era el último. Era el último alabón de la cadena y ya se había desprendido. Pero en su casa hay un dato muy particular. Decíamos, el día de los allanamientos, en la madrugada del lunes que pasó, se hizo primero en chocolate, allí se logró la aprehensión de cinco y luego se hicieron dos allanamientos en la casa de dos de los aprendidos. Uno de ellos era Márquez y decíamos, no encontraron cantidad de droga. En realidad algo de marihuana podría llegar a ser para consumo personal. No había pastillas en las casas. Pero sí este dato, más de 80 botellas de agua. O tenía mucha sed Márquez y tomaba mucha agua por día o realmente era raro. O vendía el combo perfecto, la pastilla con el agua. Porque hay que decir, en el boliche se vendía agua, pero a un precio bastante costoso. De hecho, lo que dijeron los testigos cuando declararon es que la botellita de medio litro de agua valía 100 pesos adentro del boliche. Y hay que decir que no se puede tomar bebidas alcohólicas. Y que además la pastilla provoca sed porque provoca también deshidratación en el cuerpo. Y es por eso que es necesario consumir agua. Y por eso toman tanta cantidad. Por eso estaba el piso del boliche forrado de botellas de agua. Es lo que encontraron los fiscales. Esta es la situación de Márquez, uno de los detenidos, el único que se negó a declarar. ¿Con quién trabajaba en conjunto Márquez? Porque los investigadores sabían que al menos ellos dos, de los cinco detenidos, hay dos personas que trabajan en conjunto. El otro es Camaño Fritz. Vamos a repasar cuál es la situación. El que es defendido por el doctor Gustavo Avellaneda que ayer escuchábamos. Es defendido por Avellaneda. Camaño Fritz. A él le encontraron nueve pastillas. Tenía dos pastillas de color amarillo y siete pastillas con inscripción Lego. Como las que les mostrábamos al principio. Que acá las tenemos de fondo. Sí. ¿Y por qué destacamos esto? Fritz trabajaba en conjunto con Márquez. Ellos dos, ya los investigadores lo venían siguiendo hacía tres meses. Posiblemente en el pasamano fuera la eslabora anterior a Márquez. Uno era el primero, él era el que entraba en contacto directo con el cliente. Con el cliente. Había dos en el medio para llegar a Márquez, que era el eslabón final. ¿Sí? El cliente iba, le entregaba la plata a Camaño Fritz. Camaño Fritz se la daba a un intermediario, ese intermediario se la pasaba al otro. El otro iba con Márquez, Márquez le daba la pastilla y volvía otra vez hasta el cliente. Las o las pastillas. Por eso es que Camaño Fritz tenía tantas pastillas encima, ¿sí? Porque era el último eslabón de la cadena. Y es más, cuando lo detuvieron estaba en el proceso de comercialización, ¿sí? Estaba por entregar las pastillas a un cliente que en realidad era un agente revelador. Sí. Esta es la situación de Camaño Fritz. Los otros tres, por el momento, no se sabe si es que tenían relación directa con ellos o si vendían aparte, ¿sí? Estaban vendiendo para el fiscal, está claro, por esto que plantearon los agentes reveladores. Los intermediarios, los del medio, no se sabe. Bueno, no se sabe, eso resta determinarlo. Hay dos pruebas fundamentales que todavía no tiene la fiscalía, pero que va a tener dentro de poco. El rastreo de los celulares que fueron secuestrados de cada uno de los cinco aprendidos, a ver si había mensajes o llamadas entre ellos. Y después las imágenes de la Cámara de Seguridad de Boliche, tanto del interior del boliche como del exterior, para ver si hay relación directa entre estos dos, que sí se sabe que tenían relación y los otros tres. Pero hay un dato particular y es el que vamos a remarcar. ¿Por qué nos quedamos con Mancicidor? Porque era la persona que tenía un Honda City, para una persona de 23 años. Claro. 16 mil dólares. Claro, eso es lo que te decía hoy que llama la atención. Una suma muy importante. Y también las pastillas que tenía en su poder eran las famosas Lego, las mismas que tenía Camaño Fritz. Por eso ahora están viendo si tenían las mismas pastillas porque colaboraban, porque trabajaban en conjunto o dio la casualidad de que ambos tenían las pastillas Lego. De todas maneras, los dos vendían. Los dos vendían, eso seguro. Ahora hay que saber si vendían juntos, si era una banda o si vendían por separado, pero vendían las mismas pastillas. Las pastillas Lego, que ese es el dato que ahora está siguiendo la fiscalía para determinar si existía relación entre todos. Bueno, y así como Márquez tenía mucha sed porque tenía muchas botellas de agua, a este hombre le había ido bien porque tenía 16 mil dólares. Y un Honda City, ¿no? Bien. Le había ido bien. La verdad que le fue muy bien. Bueno, gracias, Marco. Hasta luego.